Mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacila y promete dejarnos oscuras Veo el ferro lajendo a la luna como otra figura que recuerda a mi Veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió La cobardía es el asunto de los hombres, no de los amantes Los amores, cuando no llegan, no hay historias, no se queda tan bien Si el recuerdo nos puede salvar, el mejor orador conjugar Nunca era innombrable, huye como una naviota Y yo rápido seco mis botas, plasmo una monta y acabo el reloj Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción Aunque con sonrero, con un cuadro de mi cuchara Corromiendo hasta el centro del miedo y yo Yo soy bueno, me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Con eso me quedé solo Quiero invitar a Piero Voy a aprovechar para rescatar a una persona que se quedó atrapada aquí atrás O sea que no tiene otra salida este poquito Cada vez nos ha pasado una cosa diferente Esta vez nos quedamos afuera, las cosas adentro Quienes la parada ahí Vamos a comenzar con una canción Que es la primera que yo escuché de Silvio Imaginen que les va a gustar Quiero que escuchen bastante la guitarra La tocamos primero porque exige mucho, mucha fuerza en los dedos Seguimos la vida, a ver si quieres Quiero que escuchen mucho, mucha fuerza en los dedos Corrían los días Corrían los días de afines de guerra Había un soldado regresando Intanto, intacto, intacto del río muerto de la tierra Intanto de flores, de gorro en su cuerpo Meremos los ojos Respiro profundo Palabras que no se hizo en su boca Y como si no hubiera más en el mundo Por el fumamento pasó una gallota Seguimos la pregunta ¡Gracias! 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 La siguiente canción es... titular Rabo de Nube. ¡Gracias! 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 Se supone que como última... última presentación de esta... de esta temporada... un poco hay que hacer un balance, ¿no? Eso le preguntaba casualmente mientras veníamos y me decía, entre otras cosas, que bueno, de alguna manera uno gana experiencia presentándose semanalmente. Yo creo que hay algo que uno gana más, o sea, es el tema de los amigos, el calor que uno recibe de parte de ustedes, ¿no? Para mí el público siempre ha sido el mismo. Es más, inclusive en presentación y presentación yo pensaba que estaba... que continuaba la conversación que había dejado pendiente la semana pasada. Probablemente alguien lo encontraba un poco desenfocado, ¿no? Pero ha sido así y ha sido una experiencia muy bonita. ¿Estás listo? Si me dijeran... ... 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 Hoy tampoco murió, oh-eh-oh, 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 oh-eh-oh. La guitarra del joven soldado es la suosa amante que lo ha deseado. En la DJ también brillando, pero siempre ayudando a vivir. La guitarra del joven soldado es su mejor fusil, es su mejor fusil, es su mejor fusil. Estamos perdiendo los papeles. Quiero aprovechar para agradecer a mis amigos vocales que no tenían que callar. Después arreglamos. La canción que viene es un estado de ánimo. Es la desilusión. Con un pulmín más, un niño sin tema, la desilusión. Con boca roja y a veces más, más flojas, la desilusión. Tomando rubio, exhalando el coro, bordando el vuelo de la carne y la ropa interior. Camino. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Que deliria en interrogación. Es suicidio en investigación. brillante exposición, de modas, la desilusión. Abre un negocio, reanimando el ocio, la desilusión. Como turismo, invento el arco, la desilusión. Si, tocó el diamante y no volcó a caer, y al atorante lo sembró en la administración. Que definir la interrogación, que suicidio en investigación, brillante exposición, de modas, la desilusión. Que grande exposición, de modas, la desilusión. Para la canción que viene, tengo realmente un gran gusto de invitar a una amiga. Y espero que ya no esté amarga conmigo. Se desanía, se desanía. Comenzamos, comenzamos. La que estaba molesta, entonces, públicamente le pido perdón por lo que haya hecho. Para usted este amarga. Marigua, Marigua, Marigua. ¿Y? ¿Dónde? ¿Había? Aló, hola. Marigua, Marigua, mañana. Te amaré Te amaré como el mundo Te amaré aunque atarde en la final Te amaré Te amaré en un otro mundo Te amaré como tengo que amar Te amaré Te amaré como abuelas Te amaré aunque no sea nada más Te amaré, te amaré lo que queda Te amaré cuando acabas de amar Te amaré, te amaré Te amaré, te estoy muerto Te amaré al día siguiente Te amaré, te amaré como siempre Te amaré, te amaré como siempre Te amaré como siempre Te amaré, te amaré como siempre No sé, te amaré hasta el fin de los tiempos, te amaré y después, te amaré. La semana pasada yo le hice una introducción a esta canción, la cual no fui interpretada cabalmente. La idea era, digamos, la canción se llama Canción del Elegido. Esperaba darle el mensaje de que en cada uno de nosotros hay un grupo de elegidos. Y dije, entre otras cosas, que creen el Elegido, ¿no? Y se rieron, ¿no? No quise decir algo en de eso. Lo voy a dejar a Ximena, por favor, denle un aplauso para darle ánimo. ¡Gracias! ¡Gracias! Es una historia que tiene que ver con el curso de la vida. ¡Gracias! Es una historia cerrada, que no es el sol de la nada. Nació de un grato lento, que era el sol de la noche en el fin último caer. Vuelve planeta y planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, solo que se sabe. Quizás buscando si no te adoro un ser humano, que fuera adorable. O por lo menos que hible, que es amable. Él descubrió que las mías del reino se llaman en el cielo. Y nada era frío y caliente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y me interesaban calor y alegrías. Las joyas no de la alma, solo era espejos, colores brillantes. Al fin bajo hasta la guerra, pero mejor quise desir a la tierra. Subo la historia mejor, subo la historia mejor, subo la historia más a cruzar las madridas. Un gran día que la guerra, era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende, sin un gran hermoso, nos cuesta la vida. La última vez que vi, se entre una entraña, contento y desnudo. Y va matando canallas, con su cañón del futuro. Y va matando canallas, con su cañón del futuro. Gracias. Gracias, Ismael. Esta canción se la vamos a dedicar a un amigo, para variar. Alpau. Es Inesia. Para no ser de mi cuerpo en pedazos. Para salvarme entre un hijo se va a darles. Para acceder en un lugar en su par de nazos. Para darme un riconcito en tus altanes. Y vienen a convidarme a arrepentirme. Y vienen a convidarme a que no piensan. Y vienen a convidarme a indefinirme. Y vienen a convidarme a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Hay a Dios que será divino. Yo me muero como viví. 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 Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo no bueno a lo perdido. Yo no me muero como viví. Yo no muero como viví. Yo no sé lo que es el destino. Que me muero como viví. Yo no quiero conocer la luz. Yo no sé lo que es el destino, caminando por lo que fui, hacia los que serán vividos, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir.